El día de San Valentín, el 14 de febrero, onomástico de Día San Valentín, es una celebración tradicional en la que los enamorados, novios, esposos, expresan su amor y cariño mutuamente. En algunos países se conoce como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Actualmente se celebra con el intercambio de tarjetas de amor conocidas como valentines, o con símbolos con la forma del corazón o de cupido. Aunque con el auge del internet se han extendido la costumbre de intercambiar postales virtuales. También es común la tradición de regalar rosas o regalos que representan el amor. Desde el siglo XIX comenzó el intercambio de postales y regalos con rosas y chocolates. Es común el regalo de rosas entre los novios, amigos y familiares, y el color de la rosa determina el mensaje expresado. Por ejemplo, la rosa roja simboliza el amor, la blanca representa la paz y la amarilla la amistad. No obstante, como la mayoría de las fiestas, el Día de San Valentín se ha comercializado y ahora muchos piensan que parece una fiesta organizada por las tiendas y organizan las sedes. O sea, todo lo que tuviera de romántico se ha perdido. Bueno, ¿por qué celebramos el Día de San Valentín y cómo empezó la fiesta? Pope y Elasius declaró el 14 de febrero como el Día de San Valentín, alrededor del año 498 a.C. Existen varias teorías acerca del nacimiento del Día de San Valentín y una de ellas se encuadra a una historia que mezcla el drama con el romanticismo, mientras otros sostienen que se trata de una fiesta cristianizada del mundo pagano. Pero, ¿cuál es la historia de San Valentín? Hay varias leyendas en cuanto a la historia de San Valentín. La única cosa cierta es que hay mucho misterio y así su historia no es exacta. Una de las leyendas que más se conocen es la que remonta a la Roma del siglo III. En esta época estaba prohibido el matrimonio de los soldados, dado que en el reino creían que los hombres solteros eran mejores soldados de batalla que los que estaban casados, por estar emocionalmente ligados a sus familias. Ante esta situación nació la figura del sacerdote cristiano Valentín, que considera injusta la obligación a los soldados de no casarse y decide unir el matrimonio a las parejas con la bendición cristiana. Así, la figura de Valentín emerge como el protector de los enamorados, porque realiza bodas secretas por toda Roma, hasta que es llamado por el emperador Claudio II. Asterius, un lugar teniente de Roma, tuvo a su cargo la condena de Valentín. Se burló de la religión cristiana y puso a prueba a Valentín, preguntándole si sería capaz de devolverle la vista a una de sus hijas ciegas de nacimiento. El sacerdote aceptó y se dio el milagro. Asterius y su familia se volvieron cristianos, pero no pudieron salvar a Valentín de su martirio, siendo este ejecutado un 14 de febrero. Dos siglos después de la misma iglesia católica, reavivó la historia y un poco más tarde Valentín fue canonizado. ¿Por qué lo celebramos el 14 de febrero? Unos piensan que se celebra la fiesta el 14 de febrero, porque fue la fecha de muerte y entierro de San Valentín. Otros sostienen que lo celebramos a mediados de febrero, porque fue un intento de la iglesia católica de cristianizar las celebraciones de la fiesta pagana de fertilidad Lupercalia, que comenzó el 15 de febrero. Pero, ¿cómo llegó el día de San Valentín a ser la fiesta más grande y comercializada que celebro hoy en día? Bueno, en el Reino Unido durante el siglo XVII se extendió la celebración del día de San Valentín. En el siglo XVIII era común para amigos y amantes de intercambiar notas de amor escritas a mano. A finales de este siglo, tarjetas de amor impresas empezaron a reemplazar estas cartas. En esta época, los americanos adoptaron la tradición también y en los años 1840, Esther A. Holland comenzó a vender las primeras tarjetas fabricadas en serie. Actualmente, según The Green Heart Association, se envían mil millones de valentines cada año. Y no solo eso, además de eso, actualmente la venta de los chocolates y los peluches aumentan más de un 300% en fechas del Día del Amor y la Amistad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!